Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión estoy haciendo algo nuevo y diferente Ya que bueno hace unos días estuve viendo un canal que está en youtube que creo se llama C de colección, colección, colección es algo así creo se llama ese canal Aún no se me queda bien el nombre, una disculpa Bueno uno de sus videos que yo había visto es que consiguió como unas 7 botellas de bonafo Como estas que tenemos aquí pero en esa ocasión este era cuando estaba la promoción apenas saliendo Aquí donde yo vivo pues desgraciadamente la promoción no entró rápidamente ya que aquí estaban vendiendo Pero era de Mickey Mouse y hasta apenas hoy que fui a la bodega pues ya encontré pues básicamente las botellitas ahora si de los vengadores Y creo que van a meter algo de los increíbles dos pero no me lo crean mucho Pero bueno regresando a este tema pues me llamó mucho la atención estos videos porque eran unos stickers lo que salen en estas botellas Bueno antes que nada le mando un saludo a una persona ahí en facebook Que se llama José Huberto Aguilar Mendoza que bueno básicamente yo hice una pregunta de que video yo iba a subir y bueno pues he contesto digamos correctamente casi bien Así que bueno un saludo para ti y también a Marcos Shapiro que ya contesto demasiado tarde pero también un saludo muy en especial a él también saludos Bueno vamos a pasar a lo que básicamente se ya descubrí que stickers tiene estas botellas de Bonafour Kings Estas botellas me costó pues unas me costó 4 pesos con 90 centavos y unas 5 pesos cerrado Y creo en total fueron 35 pesos creo que se me hizo barato muy barato pero bueno Voy a abrir primero esta botella vamos a hacer un lado estas para que podamos movernos aquí ya rápidamente porque tiempo nos está comiendo como siempre Voy a abrir esta primero vamos a ver que tiene esta Tenemos básicamente aquí el sticker número 27 27 wow está bonito este está muy bonito aquí lo dejamos a un lado ahí lo dejamos vamos con el siguiente Como les digo es algo nuevo para mí hace esto y pienso comprar más y voy más seguido a la bodega Tenemos este número que es número 20 Bueno ahí está número 20 y aquí tenemos La película así me pareció muy bien me gustó bastante como les dije ahí les dejé la opinión de esta película Y me gustó bastante Tenemos un repetido Nuevamente el número 20 Salió uno repetido bueno vamos a ver si cambia ahorita Vamos a abrirlo y tenemos Número 21 wow aquí está Aquí está miren Ahí se los dejo Que les parece chicos ya salió uno diferente Se nos está acabando las botellas Vamos a ver Ay se me rompió este Híjoles bueno Ni modo lo voy a tener que destruir así porque Ese si venía muy mal A ver A ver que tenemos aquí Ándale Mira que número nos ecotlamos aquí Wow este sí Yo hasta donde yo sé Estas etiquetas creo que llegaron nada más hasta 60 o así Ya que les digo que una persona me lo dijo que fue Marco Shapiro Me dijo que esta promoción o de los stickers son hasta los 60 Y bueno que podemos decir Wow tenemos este número 18 chicos Ahí está Está muy bonito no lo creen Y tenemos ya casi De los últimos Ah no que creen chicos Ya es el último Vamos a ver que tiene este Esperemos que sea algo muy bueno para terminar bien este video Ándale Tenemos número 35 Después de 34 Wow Que les parece chicos Tenemos la continuación Tenemos este Y tenemos este Seguiditos así nomás Que les parece chicos Esto es algo que me gustó Creo que tuve bastante suerte Ecotl de estos de los más difíciles Bueno le vamos a hacer una toma rápidamente Los que salieron en esta ocasión A ver Fue este Fue este Ahí se los dejo así encimados Luego salió Se pegaron Estos el 18 Número 20 Y luego otra vez salió el 20 Luego salió este 27 Y luego finalmente salió El 21 Y nuevamente 20 Que les parece chicos Espero que les haya gustado mucho este video Porque La verdad es que si me costó bastante Y si gasté algo de dinero Pero valió la pena Si salieron diferentes Solamente Me equivoqué con uno que fue Uno repetido Que fue El número 20 Pero de ahí todo salió bien Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Y los invito a que se suscriban A mi canal Y ya saben Cómo hacerlo Y no les cobro nada Y gracias Porque ya estamos subiendo Bastante Esperemos que pronto Lleguemos A más suscriptores Que sean los 400 Suscriptores Bueno Yo me despido De todos ustedes Yo soy Francisco Reyes Mota Y Hasta luego Y luego